40 años, 2 millones de personas en el desierto, sin médicos, pero dependiendo del médico divino. Hermanos, no se le gastó la ropa en 40 años. ¿Tú tienes ya tu ropita por cuánto tiempo? ¿Por qué ya llevan 40 años? Tal vez la tengas, pero no se la ponen ya porque no le entra, ¿verdad? No es el defecto de la globalización que se da en todo sentido. Pero, hermano, los zapatos, los calzados, ¿no se gastaron 40 años caminando por el desierto entre las piedras? Piensa, the people, the Nikes, brand new, four years. ¿Sí? Dios es el Dios del imposible. Conocí al hijo del pastor Pietro. También he escuchado la historia. La historia ha circulado por todas partes del mundo. Lo conocí el año pasado en el Adventist Media Center, allí en California. Y el hijo del pastor Pietro, el pastor Pietro ya murió, vivió en Rusia en la época de la gran represión religiosa que hubo en la década de los 40 hasta los 60, más o menos. Y más allá. Y hablé con el hijo del pastor Pietro que nos fue a visitar y me contó muchas historias de su papá. Y entre ellas, una historia que yo conocía, pero me dio más detalles. En la época de Stalin, en la década de los 1940 en adelante, el cristianismo fue sofocado. Stalin quería eliminar el cristianismo. Y ahora, tener una Biblia, el renuncio en la iglesia, será prohibido. Se cerraron las iglesias, iglesias cristianas, ni cualquier denominación. Pero el pastor Pietro, un fiel pastor adventista, se las arregló para guardar un ejemplar de la Biblia. Estaba prohibido tener Biblias, porque tener una Biblia iba a la cárcel. Y era muy maltratada y castigada. Pero él se desarrolló para esconder una Biblia. Y también una máquina de escribir. Estamos hablando de los 1940, imagínense esas máquinas, ¿verdad? Con esos que había que darle duro a las tecnas para que... Y el pastor se levantaba en la madrugada y colocaba 5, 7 y hasta 10 hojas en papel carbónico. ¿Te acuerdas de eso? Hermanos, lo más joven era el que eso. Bueno, un papel que tú le dabas así y marcabas y marcabas de otro lado. Ponían varias y le daban duro a la tecla. Para pasar varias hojas. Y entonces copiaban unos versículos del Nuevo Testamento, de San Juan y demás, para distribuir y anular a sus miembros con promesas del Señor. Y así iba. Y él hacía ese trabajo en la madrugada cuando todos estaban durmiendo. Durmiendo y una noche, estaba el pastor. Y en el piso de arriba había un informante que dice, esto es una máquina de escribir. ¿Hay alguien que tiene una máquina de escribir y esto está prohibido por el gobierno? Porque el gobierno consideraba una máquina de escribir como tener una imprenta y estaba prohibido. Así que llamó a la policía. La policía entró a la madrugada y rompió sin permiso. Abrió la puerta y lo encuentra el pastor Pietro con una biblia abierta y con una máquina de escribir, doble delito. Ahí lo llevaba en esa madrugada y lo recibe un guardia en la prisión, un ruso grandote, bien formido. Y lo mira el pastor Pietro que es un hombre de altura mediana, delgadito. Pasó muy sacrificado, pasó mucha necesidad. Y le dan, le dicen, está sentenciado por lo menos un año en prisión y vamos a tener otro juicio y posiblemente tengas más. Y el guardia lo mira y dice, el pastorcito dice, ¿tú oras a tu Dios antes de tomar los alimentos? Le dijo, sí, yo siempre oro a Dios. Bueno, parece que tu Dios no está haciendo buen trabajo contigo, güey, qué flaquito que estás. Le dijo, voy a hacer una prueba, a ver si tu Dios te alimenta. Te voy a estar cinco días en ese calabozo, te voy a encerrar y solamente te voy a dar una ración de agua, una taza de agua. Y no te voy a dar comida por cinco días. Y vamos a ver quién nos alimenta mejor. Si tu Dios te alimenta bien a ti o el gobierno me alimenta mejor a mí. Mira qué bien que estoy con todos los steaks y todas las comidas que he comido del gobierno. Él me alimenta muy bien a mí. Así que lo arrojó a la prisión. Y al final de ese día el pastor Pietro dice, Señor, tengo hambre. Tú eres el Dios de lo imposible. Oró. Y al final de la oración, el Dios de lo imposible contestó. Escucha un ruido conocido. Miau. Miau. Mira, hermanos, se da vuelta y debajo de las regas un gato con el azote de pan así grande en su boca. Lo deja allá abajo y sale corriendo. Y el pastor tomó eso y dice, gracias, Señor. Señor, se acordó de Elías, se acordó de los milagros del Antiguo Testamento. Y toma eso y lo devora. Al otro día el agua se le terminó y le dejaron agua otra vez. Y también tenía hambre. Dios, Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Ayer, obra, tú usaste un gato. No sé qué va a usar hoy. Y otra vez, escucha un ruido conocido. El gato, el mismo gato, con un pedazote de pan en su boca y lo deja y sale corriendo. Y pasó al segundo día, tercer día, al cuarto día. Y estaba siendo alimentado. No estaba pasando hambre. Por lo menos un pedazo de pan y agua tenía. Al quinto día, el oficial abre la celda y dice, a ver, pastorcito, ¿cómo lo has estado pasando? ¿Te ha alimentado tu Dios estos días? Y dice el pastor, a decir verdad, no le he pasado tan mal. He tenido alimento todos los días. ¿Cómo alimento? ¿Quién te ha traído? Está prohibido. Nadie le entraba aquí a la cárcel. Dime quién es. Esa persona va allá a la cárcel. Estaba totalmente eufórico. Estaba dando a averiguar. ¿Quién es que le traía comida? Y mientras estaba allí gritoneando, escucha a un hombre que nos dice, miau, miau. Y mira, y se asombra y dice, ¿qué hace aquí? Ese es mi gato y ese es mi pan que me ha estado faltando de la mesa todos los días. Hermanos, el hijo del pastor Pietro me contó esta historia, muchas historias más providenciales del Dios de lo imposible, como Dios vela por sus hijos. Dios, nada pasa por alto sin que Dios lo note. Dios mira tu necesidad, tu carga, tus lágrimas, tus metas, tus sueños votos. Él tiene algo mejor para ti de lo que te imaginas. Él es el Dios del imposible. Y si Dios puede utilizar el pan de la mesa de un enemigo, del hijo de Dios, Él va a ser lo imposible con tal de ayudarte, de estar a tu lado. No temas, dice el Señor, creen solamente. Ven conmigo a la China. Yo quiero contarte mañana varias historias, el programa de la tarde, porque tengo varias historias de la forma maravillosa que Dios está guiando. Me ha tocado viajar mucho. A ustedes ya saben que el programa está llegando a 138 países. Estamos teniendo más de un millón de hits cada mes, y la mayoría buscando estudios bíblicos en el internet. En un mes solamente 15 pedidos de estudios bíblicos de Vietnam. Digo, ¿qué es un hispano en Vietnam? Pero hay gente, vamos a estudiar los viajes negociantes y demás de Vietnam. Tu barro, tu isla que están perdidas por allá, en el Pacífico, ¿dónde están? Pero hay televidentes, gracias a los medios. Y hermanos, ven conmigo a la China, donde conocimos a una dama delgadita, pequeña, Wang Su, muy misionera. Aceptó el mensaje de salvación y dijo, esto es algo muy bueno para tenerlo escondido, yo quiero compartirlo. Y empezó a compartir el mensaje. Está prohibido en China hacer proselitismo. Hay iglesias registradas por el gobierno, y más que eso no. Tantos miembros, y eso es todo. Nadie más puede ingresar. Si muere alguno, entonces hay alguien más que puede ocuparse el hogar. Y el gobierno tiene el control exacto entre las pocas iglesias que están autorizadas o registradas. Así que ella dice, no, 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 yo quiero compartir esto con mi vecino. Está algo muy bueno. Aceptó la salvación, la abrazó. Y hermanos, cuando aceptamos a Jesús, no podemos dejar de contar a otros lo que hemos encontrado, las buenas nuevas. Y comenzó a hablar con vecinos. Y dentro de los nosotros encontraron vecinos, además tenían cinco personas en un grupo pequeño y después subían diez, y a veinte, ya cuarenta, sesenta, hasta cien personas tienen reunidos en la sala. Y ya no era tan secreta la cosa, ya era además que un grupo pequeño, un grupo grande, era casi una iglesia.